En vísperas de la máxima fiesta cultural de Oaxaca, la Guelaguetza, en la capital del estado aún no se perciben las condiciones óptimas para recibir a los miles de turistas locales, nacionales y extranjeros que llegarán a la entidad para disfrutar de esta experiencia. Muestra de ello es la Iglesia de la Merced, cuyos contenedores presentan exceso de desperdicios. Pues da mala imagen, ¿no? Da muy mala imagen sabiendo también que los impuestos no están bien aplicados porque hay servicio de limpia aquí en Oaxaca y no logran hacer la limpieza como debe ser. Los jardines también están, tomando el tema de los jardines, pues también están muy descuidados. En la mencionada iglesia, que se tiene previsto sea un lugar frecuentado por los visitantes debido a su arquitectura, se aprecia una mala imagen debido a que los contenedores de basura se encuentran al máximo de su capacidad. Incluso hay quienes aseguran que automovilistas y personas en general dejan sus residuos pese a que ya no hay espacio en los botes. Pues mala imagen, nosotros tratamos también de contribuir un poco llevándonos nuestra basurita que consumimos, pero tratamos de apoyar así, pero pues el gobierno no apoya en nada también, y no aplica más que nada los impuestos que todos contribuimos. Este fenómeno, refieren turistas y paseantes que buscan un espacio de tranquilidad y calma en el centro de la ciudad, es parecido a lo sucedido en el Cerro del Fortín e inmediaciones del Auditorio Guilaguetza, en donde se registran también contenedores de basura rebasados por los desperdicios y espacios en donde se han habilitado tiraderos al aire libre. Ante esta situación, la Coordinación de Servicios del Ayuntamiento no ha iniciado labores pese a que está a pocos días el primer lunes del cerro, situación que no favorece a la ciudad de cara a la visita multitudinaria de visitantes por la Guilaguetza. Hay una imagen muy mal, y yo creo que, bueno, hay tipos de turistas porque yo he visto que hay unos que hasta recogen la basura que no son de ellos, y otros que pues se les hace fácil y lo tiran. Cabe señalar que, de seguir esta situación, las afectaciones podrían derivar en algo peor como altos niveles de contaminación o focos rojos de riesgo sanitario, lo que sin duda es una mala imagen para el turismo por parte del Estado. Con imágenes de Pablo Cruz, informo para MVM Televisión, Erick Ríos.